Es que no leíste el libro, es que no entendiste la película Lo que pasa es que tú querías ver otra Star Wars Deberías de ver más películas que solamente Marvel o películas de Disney Todo esto y mucho más en futuras excusas en los comentarios después de lo que voy a decir Así es gente, el tan esperado día llegó El tan esperado día para los fans de la ciencia ficción Y sobre todo el día más esperado para los fans de Dune Porque en esta ocasión vamos a detenernos un momento para hablar de Dune 2021 Película que actúa como una adaptación de uno de los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos Pero que también tiene cierta fama por ser conocido como el libro inadaptable Ya tenemos la mala versión cinematográfica de David Lynch Que tuvo un montón de problemas para darse a entender Y un relativo éxito cuestionable con la serie de Sci-Fi Channel del 2000 Por lo que las expectativas por esta nueva película dividida en dos partes estaban más que altas El equipo se veía prometedor, tenemos gente que conoce el material original Y tiene todo para que ahora sí Dune sea conocido por el mundo entero como debería de ser Aparte que el director Dennis Villanueva, director de esta película Al igual que Prisoner, Sicario, La Llegada y Blade Runner 2049 Es muy fan del libro Aparte de ser una mente fresca en el cine de ciencia ficción actual Ahora, esto va a estar difícil Primero tengo la necesidad de dejar en claro de que esto no es otra Star Wars O algo remotamente parecido Más bien es como Juego de Tronos Donde tenemos una enorme historia ocurriendo con muchos personajes Pero también tienen lugares con nombres complejos Muchos nombres que memorizar Y en general es mucha información para digerir No es como los trailers que se tratan de vender una película llena de acción Guerras, batallas cada 5 minutos Cosa que sí tiene Pero esto se centra mucho más en la historia Y ese era el mayor reto de Dune El hacer que esta historia tan repleta de cosas se trasladara bien a la pantalla De manera que se entendiera, se entendiera el mundo y los temas Sin descuidar todo lo demás Más adelante vamos a hablar más a detalle sobre eso Por mi parte podría decir que la película no es lenta Ya que a comparación de Prisoners o Blade Runner 2049 Que son del mismo director Aquí las 2 horas y media que dura están más que justificadas Ya que la película aún tomándose su tiempo para cocinarse bien Nunca pierde el tiempo Siempre hay algo ocurriendo La forma en la que termina esto no lo voy a decir Pero también lo vamos a hablar más adelante Pero en cuanto a introducción Estuvo mejor de lo que esperé Porque no se siente como una simple adaptación Sino que canaliza bien al libro con los temas que lo hicieron famosos Aparte de tener una personalidad propia Se suda la camiseta Tanto la dirección como el guión son tan respetuosos como accesibles Para que el público en general se pueda sumergir fácilmente en este nuevo mundo Hay traiciones, redención, ideas sobre la evolución Sobre ecología, política o religión Todas tienen su momento para introducirse en esta historia Llena de peligros y conflictos sin sentirse fuera de lugar Tiene un exceso de personajes a mi parecer Y la mayoría desgraciadamente se va a terminar quedando Hasta el momento muy en el fondo o directamente en el olvido Sin embargo las actuaciones siempre son sólidas Y los que deberían de quedarse como protagonistas Logran quedarse como personajes que prometen Oscar Isaacs como el padre de Paul me hubiera gustado ver más de él Ya que su relación con su hijo me estaba gustando mucho Lo mismo con Rebecca Ferguson que es una madre que está rota por dentro Y que se preocupa mucho por el destino de su hijo Si llega un punto en donde pareciera que solamente se va a limitar a sufrir y a llorar todo el tiempo Hasta que vemos lo capaz que es Y termina siendo un personaje que parece simple pero que oculta algo más El varón Harkonnen fue mucho más siniestro de lo que creo que todos esperábamos Brillantemente actuado por Stellan Skarsgård y espero que para la segunda parte pueda demostrar mucho más que aquí Y oficialmente Timothy Chamalet podría ser considerado ya uno de los grandes Aparte de que su personaje fue por mucho el que más me importó Tiene que recorrer su propio viaje del héroe donde él es el elegido Pero no quiere cargar con esa responsabilidad Pero a comparación de otros personajes parecidos como Paul, Neo o Luke Skywalker Este sabe que tiene que tomar el mando ante las amenazas del futuro Pero él nunca la siente así Tomarle el peso a las cosas por más que se esforzara Y demostrando naturalmente que sí es el elegido y está obligado a tomar esa posición Una forma un poco seria y refrescante de retratar a este tipo de personajes Y sí, yo sé que en cuanto a la sustancia de la película Tal vez no la estoy haciendo ver tan bien o tan genial como a mí me gustaría Y de nuevo, más adelante van a entender el porqué Pero yo creo que no es para morirse Ya que si algo hace bien esta película es verse épica en el sentido literal de la palabra Tiene muchos temas de ciencia ficción dura para ofrecer Pero visualmente es uno de los blockbusters más hermosos, grandes y ambiciosos que he visto este año La producción es enorme El estilo de las naves, las vestimentas, armaduras o maquillaje Están a la altura de la creatividad de la historia La música de Hans Zimmer no me terminó de cerrar del todo Por lo poco sutil que era en los momentos en los que la película sí lo era Pero en general es impecable como siempre Y entiendo por qué fue capaz de decirle que no a Christopher Nolan en T-Net Y las peleas de esta cosa no me las esperé Les confieso, yo pensaba que se iban a sentir secas o lentas Por el estilo del director que es más lento, más calmado Prefiere la historia a mostrar la escena de acción Pero aquí las grandes batallas son geniales visualmente Y las peleas mano a mano se roban el show Sobre todo las de Yeso Momoa Eran rápidas y creativas como no me las imaginé Sin duda se nota que le cuesta manejar su material de origen Que ya de por sí era un tema complicado Hasta el director sabía que esta no iba a ser su mejor película Por eso es que la dividió en dos partes Cosa con la que no estoy de acuerdo Yo hubiera preferido que esto se extendiera a trilogía Porque dejaron en claro de que hay muchas cosas que contar Pero por otra parte la ambición por la obra original sí se nota A comparación de las producciones anteriores En gran medida se siente no muy emocionante Pero sí muy épico Y ya quiero ver qué nos ofrecen en la segunda parte Y esto último lo digo tanto para bien como para mal Y ya no estiremos más esto Les confieso desde ya de que esta siendo la mejor adaptación hasta el momento No siento que termine de funcionar 100% como película por sí sola Entendamos que dividir una cosa en dos partes puede servirle a la historia O simplemente puede ser una estrategia chafa para ganar más dinero Y en este caso creo que Duncee lo necesitaba Necesitaba más tiempo para contarse Aquí no la acusaría de sacarle dinero a los fans O no tanto Pero en su mayoría sí llega a sentirse como esa primer parte en la que no ocurre nada Para que la segunda parte pase todo Y esa es la peor parte de esta película Que en vez de sentirse como una película propia Más bien se siente como un prólogo gigante que necesita de su segunda parte para tener sentido En mi caso yo sentí que Duncee 2021 estuvo estancada siempre en el segundo acto Nunca es aburrida y cada vez se pone mucho más interesante Pero cuando llegamos justo a esa cúspide la película ya se acabó No es como El Señor de los Anillos o mejor como las dos películas de IT Donde la historia podía ser gigante Pero cada película comenzaba y terminaba su conflicto dentro de esa gran historia llena de personajes Pero aquí nos introducen en un mundo que no conocemos del todo bien Donde hay muchos personajes con los que no terminamos de conectar y terminamos de conocer Y que la única cosa que se concluye sea la historia de Paul Yo sé, no los culpo, yo sé que era una tarea difícil de hacer Pero el problema sigue estando ahí y me hace pensar de que era mejor idea estirarla a la trilogía O de fijo llevarla a una serie de 10 capítulos Porque hay actores como Javier Bardem, Josh Brolin, Batista o Zendaya Que todo el rato prometen para que se queden en la completa nada Los sueños del protagonista que son casi indescifrables Y muchas otras cosas que se plantean Nunca se vuelven a tocar, quedan en el aire Porque están esperando a que la segunda parte que no se sabe si va a existir Resuelva todo Quedé con ganas de ver la secuela porque genuinamente me interesa Pero por otra parte es necesario para que las cosas terminen de tener sentido Y no importa de qué película estemos hablando Si ella no logra comportarse como una película por ella misma Es algo malo y ya El final se me hizo muy anticlimático Y la peor parte es que termina con un Esto es solo el comienzo Luego de 2 horas y media de introducción En donde todo es exposición Y con un ritmo que pierde el pulso en muchas partes La gente ya está diciendo de que esto no es para todo el mundo Que solamente es para los fans, bla 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 Cosa que no es cierto Esto no es como el caballero verde o como Pig que se salen de la norma Esta es un poco más lenta que el promedio Prefiere más la historia que la acción Pero no es nada que no hayas visto No es nada raro de ver El problema en realidad es tan simple como ese Que es una mitad donde solo nos prepara para algo Que no sucede en esta película Pero que la segunda parte lo va a explicar Igual que con muchos libros que se dividieron en dos partes Háblese de Harry Potter De los Juegos del Hambre De Divergente De Crepúsculo Y no porque se trate del mejor libro de ciencia ficción Vamos a ser una excepción Creo que un fan del libro la podría soportar más que cualquiera de nosotros mortales Y hasta podría asumir un montón de cosas Que el resto no podemos asumir Pero ahí está Tendríamos que asumir un montón de cosas Para que esto funcionara Y esta cosa definitivamente no está hecha Para fans Porque si lo estuviera No estaría mendigando dinero Para que haga la segunda parte Y como esta película está pensada Para llegarle a más gente Más específico Al público en general Podría decepcionarle a más de alguno El hecho de que hayan pasado tanto tiempo Viendo algo Que no termina de concluir O funcionar del todo No porque sea mala película Porque definitivamente no lo es Es mucho mejor que el promedio Y es la mejor de todas las adaptaciones Pero insisto en que Si es una película Que nos deja con la sensación De que Tanto para bien Como para mal Hizo falta ver Mucho Mucho más Pero bueno Creo que eso ya ha sido suficiente Espero que te haya gustado mucho el video Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Pero sin insultar Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo en la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Bienvenido Bienvenido Gracias por ver el video